Es momento de volver al móvil de exteriores, allí está Magdalena Correa, así que por favor, Magui, contanos. Bueno, ustedes sabrán que desde hace ya algunas semanas los trabajadores de Necrópolis están trabajando para que se entienda a régimen. Esto ha generado atrasos, sobre todo en los entierros, y ayer se generó una situación que se dio a conocer a través de redes con una niña que falleció en su domicilio y que, bueno, hubo un atraso en el retiro. Estamos con la Secretaría General de ADEOM para conocer de primera mano cuál es la situación real, qué está pasando. Ahora consultándole, decía que el único vehículo que transporta los cuerpos se deterioró, se rompió. Sí, yo creo que hay una necesidad enorme de aclarar cuál es la situación. Se han dicho muchas cosas, pero no se dice la verdad. Lo que sucede en el servicio Fúnebre y Necrópolis es una situación que tiene años. El servicio venía trabajando gracias a que los compañeros no limitaban su jornada de trabajo, se quedaban las horas que eran necesarias, trabajaban a veces nueve, diez días seguidos sin tener un día de descanso, trabajaban los feriados no laborables, trabajaban todo lo que el servicio requería sin pensar en su salud y en su vida. Todo trabajador sabe su horario de trabajo, sabe qué día tiene libre. Estos compañeros no. ¿Qué sucedió? Renunciaron a un sistema de trabajo que los obligaba a todas estas cosas, pero que también tenía una partida económica a la cual los compañeros dijeron, basta, esto no es por dinero, no importa no cobrar esa partida, pero necesitamos que este tema esté arriba de la mesa y se discuta lo insalubre de este sector, se discuta que tiene que estar claro cuánto debe trabajar un trabajador en un cementerio o en una sala velatoria. Lo que está sucediendo hoy es simplemente que está quedando en evidencia que la gente que trabaja en este servicio no es la suficiente, no alcanzan los compañeros y compañeras en ninguno de los sectores, ninguno de los cementerios ni ninguna de las salas velatorias. Y bueno, lo que sucede con los vehículos, yo lo decía cuando se rompió el último vehículo que teníamos, que hasta lo filmamos, se le rompió el alternador al vehículo, algo que habitualmente puede romperse. No hay otro. No tenemos otro. El tema es que hace dos años que nosotros pedimos flota. Ahora apareció una flota en el marco de este conflicto, pero esa flota en lugar de mandarse a equipar y ponerle los rieles que sujetan los cajones en la parte trasera, se mandó a exponer en el atrio de la Intendencia. Entonces la prioridad, esto ya es como... no es gracioso, o sea, la Intendencia no puede priorizar poner en exhibición los vehículos que necesitamos de manera urgente para trabajar. Ahora, para informarle a la población de cuánto es el retraso efectivamente que se están dando en salas velatorias en personas que fallecen en su domicilio, de cuánto está haciendo si uno piensa que están trabajando en régimen y que además no hay vehículos para transportar los cuerpos. El tema del traslado de los cuerpos, nosotros les pedimos, estuvimos hablando con la dirección del servicio fúnebre, porque esto depende directamente del servicio fúnebre, ese vehículo se iba a arreglar con urgencia en el día de hoy. En el caso de la niña que tú comentabas, nosotros el fin de semana estuvimos en contacto, nosotros tenemos como prioridad atender los servicios que son de niños en lo que sea, ya sea el traslado, el retiro, el servicio o hasta el propio sepelio. Estamos a la espera que ese vehículo se arregle y es el primer servicio a realizar, pero no depende de nosotros. Entonces creo que la parte que debe de quedar muy clara es de quiénes son las responsabilidades de lo que está sucediendo y la responsable directa es la administración municipal. La falta de recursos es algo que tiene años en Fúnebre y Necrópolis. El atraso no se calcula de cuánto es. El retraso en realidad de cantidad de servicios no lo podemos estimar porque muchas veces depende también de los servicios que tienen las empresas. Sabemos sí que tanto en la morgue judicial como de servicios que tenemos que realizar en los cementerios hay una acumulación importante porque no hay recursos ni humanos ni materiales para realizarlo. Necrópolis, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, a las órdenes. Seguimos con Más Arriba Gente.